Por tanto, te ayuda a alcanzar el éxito. Cuando tú no tienes miedo de una situación, es cuando decides actuar y conseguir el éxito. Por tanto, acá está el éxito. El éxito positivo espiritual. Acá es la liberadora. Podría estar hablando de Tazú el resto de hoy día, ¿no? Es maravillosa, es preciosa. Su mirada es compasiva. Imagínate la voz de Tara, como debe ser, cuando canta. Imagínate una voz bellísima. No te imagines mi voz. Todavía muchísimo mejor, ¿vale? Y Omahun, yo pensé, quiero poner Omahun en este mantra porque yo quiero ofrecer a Tara mi cuerpo, palabra y mente puros. Imagino que ya soy muchísimo más pura y le ofrezco. Y lo mismo tú, ¿no? Y ahora te sugiero que ya si te suena el mantra, hagamos budras. Es el movimiento de las manos. Omtare, totare, 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 totare. La primera ronda la fem sols per ensenyar. I després, us afegiu. És que segur que teniu moltes ganes de cantar, però per un moment, eh? Sí, dones. Sí, dones. Sí, sí. Tá, clar, vull fer la primera ronda de vides, per ells. Omtare, totare, 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 tot ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ya tan inteligente!